La editorial UCR le recomienda el libro Muerte y ritos funerarios en el Islam, de los autores Manuel Enrique López Brenes y Roberto Marín Guzmán. Este libro analiza la muerte y los ritos funerarios en el Islam, desde cerrar los ojos al difunto, lavarlo y amortajarlo, hasta el entierro y las oraciones. Es decir, las creencias religiosas y las prácticas sociales. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa, en San Pedro de Montes de Oca.